Buenas, soy el canal de FIFA 21. Lo dejamos el día del Liverpool, de la casi remontada red. Y empezamos hoy los 16avos de Europa League, perdón, contra el Genk. Y bien, la eliminatoria iba bastante bien. Partido de ida, minuto 23, nos íbamos a adelantar. Jugador ahí de Romao. Se da Luengo que hace un gesto perfecto para meter 1-0. Antes del descanso, Redan iba a ampliar ventaja en el 37, con esta picadita espectacular. Y ya en la segunda partida del 36, el Genk al ataque, Romao se planta solo delante. Bueno, no es coladito, pero la clava perfecto para el 0-3, eliminatoria encarrilada. E iban a descontar aquí en el 87 con este gol de rebote. 1-3 para la vuelta, perfecto, buen resultado. Antes del game, claro, no es el Liverpool esto, pero hay que estar concentrados. Y bueno, segunda partida del día, se viene partido contra el Everton en el Emirates, en casita. Partido chungo, como todos los de la Premier van a ser ahora, ya os digo que van a ir a saco a por mí. Y nada, este partido pues en el minuto 15 se iba a adelantar el Everton, jugador por banda de Reine. Mira, me va a humillar dos veces, o veinte veces, mira, 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 que vergüenza. El balón para Neres y para adentro. Gol de Neres, 0-1. Bueno, conseguiríamos empatar con una jugada aislada ahí de Willow Quileao en el 56. El empate lo firmaba Piru en el 67, súper rápido. Weasley iba a reventar ahí a Leno para el 1-2. Y así vamos a perder tres puntos más por el camino. O sea, se nos complica todo. Y bueno, la vuelta de la Europa League contra el Genk. En casita, pues un partido de estos de aburridoces, ¿no? Porque no hay mucha tensión, en verdad. Y pasa lo que pasa. Relán para Martín Luengo, 1-0. Y vamos a ver cómo nos empataban en el 49. Por el primer palo, comidísima del portero, Ronarson. Nos volveríamos a poner por delante en el 63. Jugada ahí de Redan, espectacular. No lo atrapa nadie. Central, no sé qué hace ese Comert. La centra y Martín Luengo. ¿Qué hace eso con sangre fría? Para el 2-1. En el... ¿Qué minuto es? No sé qué minuto es, pero se lo lleva a Lázaro. Se va a regatear al portero. El centro. Y Luengo, otra vez. Metiendo el tercero. Y así, llegaremos al 90 con este golazo de Ito. Ahí está. Otra vez por el primer palo de Redan. Hay de Ronarson. Y nada. Clasificados para octavos de Europa League. Y la liga, pues, la liga que se nos complica un poco. Cada vez las distancias son más cortas. Ahí estamos. A 7 puntos. Pero el Liverpool está recortando. El Tottenham está recortando. O sea que... No sé. No sé si vamos a poder aguantar el tirón. Porque ya empiezas a notar que los jugadores no van como antes. Lo típico del FIFA para robarte la liga. Y Europa League, pues, el sorteo nos toca contra el... O sea, grep. Nada. Lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros si ya estáis. Y hasta la próxima. Chao, chao.